Hay que hacer énfasis en las ayudas agroambientales, que son una parte importante de los ingresos que reciben los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha a través de la Política Agraria Común, de la PAC. Y lo hacen desde el compromiso del Gobierno regional, que ha dedicado a estas medidas 63 millones de euros en lo que llevamos de año. Hemos dedicado a la agricultura ecológica 300 millones de euros en Castilla-La Mancha, lo cual nos ha permitido crecer en superficie, siendo la referencia a nivel europeo en este tipo de producción. Y lo vamos a seguir siendo en el futuro. En el Programa de Desarrollo Rural 2023-2027, la producción ecológica va a representar el 17% de nuestro programa de desarrollo rural, siendo la línea más importante. Vamos a dedicar en 5 años 160 millones de euros para los agricultores y ganaderos ecológicos. Y como novedad más importante, es que vamos a apoyar a aquellos que se incorporan a la producción ecológica, a los jóvenes, a los agricultores que quieren cambiar de modelo productivo para transformar nuestra realidad agrícola y ganadera en Castilla-La Mancha. Gracias por ver el video.